Durante estos primeros cinco meses del año en las calles de la zona sur y en especial en Pérez Celedón, la Policía de Tránsito en sus diversos operativos se encontraron con conductores que circulaban en vehículos sin el permiso de conducir, una situación que enciende las alarmas de las autoridades. Llamando la atención enormemente la cantidad de conductores que circulaban sin tener o conducían sin tener la licencia correspondiente. A raíz de esa situación, lamentablemente, se tuvieron que hacer las boletas correspondientes y detenciones del vehículo del caso. Alarmante porque estamos ante una situación de que la gente, en lugar de ir a un tema de responsabilidad, estamos viendo más bien irresponsabilidad con el tema de un vehículo, que es la importancia que conlleva tener un vehículo a cargo. Desde la Policía de Tránsito definen como una irresponsabilidad lo que se vive en las carreteras, cuando una persona toma la decisión de conducir un vehículo sin la acreditación que corresponde, pues contar con una licencia viene de la mano con ciertas garantías. Que eventualmente ante un error humano o técnico la repercusión caerá sobre terceros, que son personas que digamos no tienen nada que ver por así decirlo. Entonces nos alarma que estas personas irresponsablemente anden conduciendo un vehículo sin las correspondientes capacitaciones o acreditados como se corresponde. Uno de los aspectos que llama la atención es que la mayoría de los casos de conductores detenidos sin licencia son de motociclistas. En las revisiones la mayoría eran vehículos de dos ruedas, en este caso motocicletas, fue la mayor detención que se hicieron. Y en esos casos, ¿cuál es la excusa que pone la gente, por ejemplo? Básicamente, como se les da la posibilidad de comprar una motocicleta sin ninguna restricción, simplemente la gente hace la compra del vehículo, indican que es para trasladarse a trabajar algunos, otros indican que es, por así decirlo, el medio de transporte que utilizan. Lo extraño es que las mayores detenciones fueron en la noche, entonces no venían del trabajo ni venían de ninguna situación, sino que andaban en tiempo, por así decirlo, de sobra. La facilidad es para optar por una moto, también hace que andar sin permisos de conducir sea más cotidiano. Entonces, se ve que es un tema de que, digamos, no hay una restricción a la hora de la venta de esos vehículos, entonces cualquier persona puede adquirirlos. Conlleva con esto a que en carretera encontremos un montón de vehículos conducidos por personas que no tienen ni los requisitos básicos para andarlos. Con los cambios que se aplicarían a la ley de tránsito, la multa por andar sin el permiso de conducir asciende los 103.679 colones. ¡Gracias!